Oye, 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 uno de esos oye, oye, oye y esto es para desahogarse, rolarse, oye, oye, uno de esos oye Estoy harto, lleno de arte, me desperté mi vida y lo role Estoy harto, lleno de arte Es el canto y lo escribo a través del tiempo Estoy harto, lleno de arte Me desperté, me inspiré y lo role Estoy harto, lleno de arte Es el canto y lo escribo a través del tiempo Estras tarde desahogarse en cada frase Derrimar cada palabra y concidir en este espacio y tiempo Entre la gente diferentes pensamientos habrán paso Llegaron los que con ritmos expresan mis herramientas Tinta y papel y rolamos con cuidado al suave Que se me sube el ego, ay vergueo, me desahogo en canto Pa' pasar el rato, entronan las circunstancias que se viven Hace la inspiración Estoy harto, lleno de arte Me desperté, me inspiré y lo role Estoy harto, lleno de arte Es el canto y lo escribo a través del tiempo No puede parar más cuando estoy solo Para no pasar un mal rato Por desamor, por injusticias, por los compas que vienen y van Por los que están, los que no están y los que dan felicidad en tiempos de crisis Estoy harto, lleno de arte Me desperté, me inspiré y lo role Estoy harto, lleno de arte Es el canto y lo escribo a través del tiempo Estoy harto, lleno de arte Me desperté, me inspiré y lo role Estoy harto, lleno de arte Es el canto y lo escribo a través del tiempo Tiro la toalla porque estaba sucia y me ofendía Al caminar tomo el micro para recitar poesía No me desanima, su odio me motiva Habrá pasos y no le gusta lo que hago Da igual mi inspiración, canto y amor Y rondamos Todo lo que me queda, no hay vergueo Se me prende el foco, me pongo loco En torno a las circunstancias que se viven Nace la inspiración, nace el arte Estoy harto, lleno de arte Me desperté, me inspiré y lo role Estoy harto, lleno de arte Es el canto y lo escribo a través del tiempo Mis palabras son espermas Buscando vida en cada rima Y en este papel un cuarto Cuando a luz esta canción Dejando que rap este micro Algo de hip hop campesino Paso a paso, usando el respate con Tratemos, desde adentro hacia afuera 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 Aunque para hacerlo tenga que caminar Al filo de todo riesgo Paso a traspaso, el tiempo hace silencio Donde ni siquiera la voz de tu corazón Escuchas, interrumina Buscando de tanto, no se lucha Y ante la opresión, compadre siempre trucha Bienvenido a Guatemala, donde el mix muere Respiras, entonces ¿Por qué? Al pueblo no se le escucha ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!